Bien, una vez que tenemos ya todo preparado para Mery, vamos a revisar un poco a ver si está todo correctamente. Para ello vamos a seleccionar todo, nos vamos a ir al V y vamos a repasar, voy a hacerlo un poco más grande y vamos a repasar todo. Hay distintas formas de trabajar y es, voy a quitar la imagen de fondo, vale, veo que aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco U-Beans, recordando que los U-Beans eran como los recuadros que luego se sustituirán por una imagen. O sea, cada U-Beans contendrá una imagen. Bien, esto podríamos organizarlo de distintas maneras. Una sería poner aquí todo lo que hay en la primera mesa, aquí todo lo que hay en su silla, aquí la primera mesa y aquí la silla. Y tener una organización un poco. Bueno, ya estoy viendo aquí que tengo ya un problema, ya que aquí veo que tenía montado estos objetos. Vamos a separarlos y los vamos a poner aquí y los vamos a separar un poco uno del otro. En este tutorial tampoco vamos a entrar con mucho detalle a la planificación del U-Beans, pero bueno, veo que más o menos ya lo tenemos bien. Sabemos que están bien en alguna dirección todos los objetos, vale. Y como decía, podíamos organizarlo por distintos objetos. Como aquí tampoco vamos a tener muchos objetos y, por ejemplo, este bien que está aquí, este de aquí, y en toda esta mesa lo tenemos aquí perfectamente organizada. Esta silla, voy a seleccionar todo. Vale, veo que tengo aquí partes de la mesa, pero bueno. Se podría organizar mejor, pero bueno, vamos a empezar a texturizar. Bien, una vez que he repasado todo bien y veo que no tengo superposiciones, que recordamos que las superposiciones son cuando tenemos partes unas encima de otras. Fijaros, mira, esto es lo que yo comentaba. Creo que aquí hay un botón que si lo pulsamos, debería indicarnos. Como tiene tantas subdivisiones, no se aprecia. Pero normalmente se pondrá en un color morado cuando hay partes encima de otra, una encima de otra. Bien, pues podemos, vamos a, fijaros. Pero yo sé que esto está mal. Vamos a seleccionarlo para separarlo como hemos hecho en la otra parte. Vamos a llevarlas, por ejemplo, aquí. Vamos a separarlas. Bueno, esto realmente me parece que es el interior del tubo. Va a ser una zona que no se va a ver, pero bueno. Bien, ahora yo creo que sí ya está todo. A ver, a ver, a ver, aquí, este. Aquí tenemos otro que está a la mano. Por eso es muy importante ir revisando todo bien. Entonces, un ejemplo aquí. Voy a hacer esto más grande. Es muy importante revisar todo bien. Entonces, vamos a poner esto aquí. Ahí está. Ahí. Pasa. No sé por qué no me deja moverlo. Vamos a poner esto. Vale. Es así. Es aquí. Vamos a mover esto un poco hacia arriba. Vale. Estas partes también las podemos poner aquí, ponerlas todas juntas porque más o menos van a ser de la misma textura. Vamos a subir un poco. Vamos a seleccionamos que no se monten. Esto un poco más. Bueno, fijaros que aquí también tenemos partes una encima de la otra, que eso no tendríamos que tener. Vamos a seguir colocando todo en su sitio y recordar que hay que tener un espacio entre un número un pack, bueno, una parte, digamos, del desplegado. Una pequeña separación. Vale. De aquí. Mira, fijaros que aquí ya tenemos otra. Quizá vamos a tener que hacer una organización nueva para dejarlo, porque yo creo que no voy a poder ajustar todo. Vamos a intentar ajustarlo un poco más. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Fijaros que ahí cae. A lo mejor viendo más partes. Vamos a sacarlas. Y si fuera necesario, pues lo ponemos en otro cartón. Vale. Todas estas piezas son iguales. Pues yo creo que vamos a organizar todo mejor y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intentar poner todo en todo lo que sea de un material junto. De esa manera vamos a poder organizarnos un poco mejor. Vamos a guardar esto más incrementar. Como veis que me va un poco lento cuando muevo partes. Fijaros que va como retrasado. Esto yo creo porque habrá que borrar el historial. Como ya me he hecho una copia, voy a darle a file. Perdón. Edit, delete, alt, type, history. De esta manera a ver si trabajamos mejor. Bien. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, todas las partes de madera las vamos a poner por un lado. Todas las partes que van a ser hierros, las sillas, etcétera, por otro lado. Y los que van a ser hierros, por otro lado. Es muy importante hacer esto, aunque perdamos un poco más de tiempo, ya que luego vamos a tener las cosas mucho más claras. Por ejemplo, este aquí, bien. Y esta, las podríamos tener juntas. Voy a poner en el de arriba y luego las bajaré. bien. Ya sabéis que para moveros por los uvins, simplemente fijaros, si yo selecciono todo esto, y le doy. No, esta estaría bien. Esta también estaría mal. En la posición que no quiero tener. Esta la quiero tener aquí, pero lo voy a poner aquí arriba de momento ya que tengo más objetos aquí. Entonces, simplemente voy a llevar una organización. Vale. ¿Qué más cosas hay de maderas? Pues este asiento, que no sé por qué me lo selecciono. Una y dos, fijaros. Estas dos tendrían que ser juntas. Esta parte y esta parte. Y me lo voy a llevar aquí. De momento. Y esto está en madera. Vale. Esto me lo voy a llevar aquí. Y esta parte. Todo esto es madera. Vale. Cuando selecciono Excel, de esta manera puedo seguir seleccionándolo todo. Vale. Ahora vamos en el asiento de aquí abajo. Selecciono todo y podemos ponerlo aquí. Vale. Más cosas. Vamos a seleccionar esta mesa. Esta mesa. Vale. Hemos dicho que la vamos a poner aquí. Ahora el asiento. Está todo junto, pero fijaros que tenía estas partes aquí. Para juntarlo. Simplemente ahora no estamos poniendo, digamos, las partes juntas. Y luego ya le pondremos su posición de U-Binche. Y estas dos. Vale. Esta está clara. Vale. Vamos a empezar. Seleccionamos para ello todas las partes de madera. Y vamos a empezar a organizarlo. Las mesas. Pues ponemos una mesa. Vamos a llevar un orden. Por lo que vamos a poner mesa y su silla. O podemos poner... Sí, vamos a poner una mesa. Y su silla, que es todo este bloque. Vamos a poner aquí. Bien, luego iría el asiento. Que son estos dos. Esto ya me estoy dando cuenta que tiene unas escalas distintas. Por lo que esto tendría que escalarlo. Esto realmente no se tendría que hacer a ojo. Pero bueno. Ya era un tutorial de cómo hacerlo todo exactamente con su tamaño. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar darle su tamaño. No. Vamos a dejarlo aquí. En estas vamos a hacer lo mismo. Esta es la otra silla. Vamos a ponerla más o menos al mismo tamaño. Vale. Entonces tenemos mesa, respaldo y asiento. Vale. Después vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner la mesa 2 aquí. Luego aquí el respaldo. y el asiento. Pero una cosa importante que no he dicho es que realmente esto, lo que estoy haciendo está mal. Ya que sería 1, el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5. Cuando lo llevamos a Ameri puede llegar hasta 10. Entonces lo mejor es dejarlo bien. Para esto modificamos el grid. Y aquí en lugar de 5 vamos a poner 10. Vamos a aplicar y vemos que ahora ya tenemos 10. Por lo que es aconsejable llevarlos todos hasta el 10. ¿Por qué es aconsejable? Porque hay programas que luego no lo leen bien. Si no los pones todos seguidos, igual que si dejamos uno en blanco, también podemos tener problemas. Lo voy a posicionar y ahora los voy a alinear. Bien. Bien. Este lo vamos a colocar. Está bien, está bien, está bien. Fijaros que aquí me ha acercado mucho el borde, por lo que hay que ponerlo con una pequeña separación. Vale. Ahora sí que lo tengo todo bien. Pues lo puedo poner de la misma posición que el otro para saber qué es cada cosa. Vale. Y esto está un poco más al centro y abajo. De acuerdo. Pues ya tenemos las partes de madera. Vamos a seguir ahora con los hierros. Para ello vamos a seleccionar todos los hierros que hay en la mesa. Bien. Pues estos. Los voy a subir. Aquí, por ejemplo. Aquí está la silla 2. Y estos son los de la silla 1. Vale. Vale. Ahora los de la silla. Esto, esto, estos. Arriba. Y estos. Y estos son la otra silla. Bien. Voy a seleccionar todo. En el modo objeto. Selecciono todo. Vale. Entonces tenemos. Entonces tenemos. Esto es. La mesa. Vamos a organizarlo. Los hierros de la mesa. Bien. Esto podemos coger. Y subirlos. Hasta aquí. Vamos a bajar un poco. Yo creo que también me va lento porque tengo la subdivisión. Eso me va a dar uno. A ver si ahora también me va mejor. Vale. Vamos a seleccionar todo. Selecciono este. 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 Vamos a separarlos. Un poquito. Vale. Tenemos los hierros de la primera mesa. Pues. Ahora podríamos poner los hierros. O bien. De la mesa. O de la silla. Ya que como va a ser el mismo material. No nos importa. Que estén todos juntos. De esa manera. Vemos que es este. Este. Y este. Vale. Lo selecciono. Y me lo voy a llevar a este. Y un. Reviso que no. Uy. Reviso que no. Estoy muy cerca. Ahí. Esto lo voy a separar un poco. Esto también. Vale. Esto. No. Está dentro. Vale. Esta parte. Esta parte. Esta parte. Esta parte. Debería ir juntas. A ver. Vamos a organizar. Esto es. Una de las patas. Bien. Ahí está la otra pata. Esto. Son los tubos. Las partes. Que están aquí. Por lo tanto. Esto lo vamos a llevar aquí. Esto. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Y esto. Y esto. Y esto. Esta parte. De acuerdo. Pues ya tendríamos. Pues ya tendríamos. Ahora. Ahora. Deberíamos hacer lo mismo. Con esta silla. Con los tubos estos. Esto es. Vale. Esto como lo teníamos. Lo hemos puesto. Lo hemos puesto en horizontal. Por lo tanto. Vamos a rotarlos. Vale. Lo vemos aquí. Vamos a fabricarlo. Estos están muy juntos. Lo que están juntos. Me refiero. Unas piezas. De otras. Y esto lo vamos a separar. Lo hemos puesto en la silla. Ponemos esto. Aquí. ¿Qué más partes? Ahora los de la silla. Que serán todos estos. Y hacemos lo mismo. Aquí tenemos las partes internas de los tubos. Este. Este. Esto lo vamos a llevar aquí. Y separarlos un poco. Y esto. Con cuidado. Ya que. Esto va al límite. Ahí. Yo creo que está bien. Vamos a ver si aquí estamos dentro. No. Tenemos que moverlo un poquito más. Ahora. Si está dentro. Ya aquí también. De acuerdo. Ya tenemos toda la parte de la silla. Y nos la vamos a llevar. Al siguiente yubi. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y lo bajamos. Vale. Lo siguiente sería. Todos los tapones. Digamos. De las patas. Y la mesa. Como son todos del mismo material. Nos los vamos a llevar. Todos. A este. Al número ocho. Que. Si. No me equivoco. Como van a ser. Todos estos. A estos. 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 Vamos a. A los hasta aquí. Estos también. Estos también. pues por eso nos va a dar igual que estén todos juntos y así podemos pintarlos todos de una vez no, estos de aquí no son algo más, creo vamos a ver ahora después que son vale, estos sí ahora los organizo voy a ver estos que son estos son, voy a ver la F a ver, esa parte que es voy a seleccionarlo de otra manera en lugar con el set con las caras, voy a seleccionar todas estas caras voy a dar a la F y con esto voy a ocupar todos menos vale, fijaros que tenemos dos son las partes de los tornillos vale por lo tanto aquí vamos a ver vamos a tener más que un problema porque esto yo pensaba que eran esto es de las gomas pero hay que dar cuidado porque hay tornillos también que ahora vamos a averiguar dónde están vamos a ver es muy importante que no esté montado nada encima de nada vale, y esto no lo vamos a llevar aquí de momento vamos a averiguar dónde están los tornillos vamos a empezar por orden o bueno, yo creo que lo mejor es primero seleccionar los tampones entonces yo sé que tengo este 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 estos son los de la silla vamos a hacer los de la mesa también ya que son el mismo material este vale este también está bien lo tenemos en el 8 este este no me deje ninguno bien ahora sí los tengo pues bien los voy a seleccionar todos y los voy a poner aquí arriba y ahora voy a seleccionar los tornillos que serán este 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 vamos de la silla este ya veréis cómo perder tiempo en hacer esto va a ser va a ser mucho más cómodo a la hora de trabajar luego en Mary porque no vamos a perder tiempo averiguando dónde está cada una de las partes si esto es un material o es otro y es bueno trabajar con una organización porque imaginaros que esto se lo tenéis que pasar a otra persona y claro puede ser muy lioso si no está bien organizado y esto lo vamos a poner en otro yubin lo voy a poner en el 9 vale vamos a organizarlo todo bien selecciono todo selecciono todo vale y vamos a poner todo esto en esta uy ya que tengo seleccionado algo esto va a estar en esta y todo esto vale podemos ponerlo aquí en esta misma vamos a organizarlo un poquito por tamaño por ejemplo vamos a empezar aquí cruzado mejor aquí vamos a poder poner también los tornillos podríamos pero bueno como tampoco vamos a tener la condición de poner en otro yubin es que vamos a tener más cantidad de imágenes también tenemos que ver si nos interesa tener ya tanta fijaros que esto tenía que tener como otro color si os dais cuenta más más oscuro esto lo que nos estaba indicando es que tenía una superposición fijaros fijaros todas las partes que había superpuestas vale vamos a poner ahora esto aquí no sé si hay alguna herramienta no sé si hay alguna que coge y alinee todo esto bien supongo que alguna de estas te lo hará pero bueno vale pues esto ya lo tendríamos y de la misma manera podemos hacer esto que son los tornillos recordad dejar una separación estas yo creo son las partes que no se ven las arandelas estas varias varias las partes que sí se ven fijaros que ya tenía para repasar estas pues el caso vale porque fijaros que aquí ya tenía superpuestas maya ha evolucionado mucho en el tema del UV Mapping sobre todo todas estas herramientas nuevas ha mejorado muchísimo más pero hay otros software que son mejores para hacer todo este trabajo como por ejemplo el UV Layout que ya veremos si hacemos más tutoriales explicando un poco cómo funciona y veréis que la forma de trabajar es mucho más cómoda y se trabaja mucho más rápido bueno ya no tendríamos ahora sí fijaros que casi a primera vista sabríamos saber qué es cada cosa al estar todo bien organizado bien por así que ya lo podemos exportar guardar a medio vamos a exportar recordar que para ello guardamos como un OBJ exportar seleccionamos OBJ exportar y ahora sí que lo tendríamos organizado todo perfectamente en el tutorial anterior habíamos hecho los desplegados más o menos los habíamos organizado pero ahora sí que realmente estamos seguros de que va a estar correctamente bien ahora vamos a exportarlo a Mary bueno vamos a abrirlo pero vamos a hacerlo en el siguiente tutorial